Cambiamos de tema, hablamos con la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, Nadina Díaz, quien hace un balance de su gestión, cuáles son los objetivos, y además nos cuenta que tiene intenciones de volver a candidatearse para continuar en este cargo. El rol es fundamental, es un organismo protector de derechos humanos, y justamente lo que hace es mediar entre el Estado y el vecino, para conseguir algunos objetivos cuando quizás hay algunas cuestiones que funcionan de manera omisiva o deficiente. Esa sería la definición legal. La colaboración que hemos recibido de los trabajadores del hospital a la hora de realizar no solamente los amparos de General Roca y Bariloche, sino también de otros puntos de la provincia, donde nos han expresado también su apoyo. El surgimiento del tomógrafo en los hospitales cabecera de la provincia. Creo que lo que está relacionado con los temas más sensibles de la sociedad, algunas reuniones relacionadas con seguridad, como en la costa atlántica, por supuesto la apertura de delegaciones, que no me quiero olvidar de destacar, porque esto ha mejorado muchísimo la comunicación con todos los puntos de la provincia de Río Negro, ha aumentado la cantidad de reclamos exponencialmente, esto se refleja en la cantidad de expedientes, y en las consultas cotidianas que se van realizando al equipo de trabajo. Realmente hemos logrado cosas muy importantes, no me quiero olvidar del medio ambiente, la concientización sobre la importancia del cuidado de nuestros recursos naturales, no solamente como recursos, sino también repercutiendo directamente sobre nuestra propia salubridad. ¿Y a futuro qué le gustaría que pase con la Defensoría? Bueno, en principio nos gustaría continuar, y por supuesto que queremos que este proyecto siga ejerciendo sus frutos, es por eso que nos vamos a volver a presentar, en principio, salvo que surja alguna otra cuestión de acá que termine el plazo de inscripción, que es el 30 de marzo, pero bueno, lo importante es no perder esta herramienta jurídica que está al servicio de los vecinos. Hay muchas cuestiones que han quedado resueltas, y otras que falta alcanzar, siempre con más ambiciones, con todo lo que tiene que ver con ambiciones positivas, por supuesto, y de todo un equipo de trabajo joven, con gente con experiencia, para no decir los más viejitos, que quieren alcanzar otros logros, que tienen que ver, por ejemplo, con algunas cuestiones de relaciones interinstitucionales, que nos han quedado pendientes, y que las vamos a desarrollar en la propuesta de trabajo.